Corazón destrozado Para mi babies Cheito Grito Feliopoldo Erickson Estefano Y el amor de mi vida Miran Solange Aida Producciones Tom Ariño Y ahora Tremendo éxito Tremenda brimisida No De la voz de Eran Rufino Por venir La nueva La nación de la cumbia Feliz, feliz Aniversario Ay, la producción es Salto Hoy comprendí Que no me quieres Yo te di mi amor Pero en cambio Tú mataste Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Manchato Albert La gente de Trujillo Por venir Con cariño Somos La nueva Nueva era de Y la cumbia Y la cumbia Chacalícol Va Chabelita Vana Chabelita Chabelita Los Angelitos Hoy comprendí Y que no me quieres Porque mi amor Lo ha despreciado Yo te di mi amor Pero en cambio Tú mataste Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Y como lo baila Como lo goza todo San Juan de Lurigazo Eso Hoy es el tercero Tercero Y Gata de Baera Para bailar van a gozar Eso Eso Más peso Uy Oye, sí Uno, dos, sí Es ese Oye Te espero Una careta De mi amor De mi amor Te espero y espero Y no me deje ya Porque será Que se fue y se fue Ay, Ángeles ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar Si no estás? Siento que los días Que pasan Si no me deje ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar Si no estás? Y hoy está la gente maravillosa San Juan de Lurigazo Abelito Los Angelitos Y se va a Margarita Margarita Cachorro La Malvinas Muy pronto la boda Cachorro Tenías que plantarte Cachorro Arregla Nos vamos a Comas Pelabunde Arregla Sofaina Orlando Y Sara Buena Kike La batería de Bojar Abelito 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 Ha pasado mucho tiempo Sin saber de ti Te busqué por todas partes No te vi Yo, yo quiero Conquitarte Y solo pienso en ti Es por eso que yo no sé Vivir sin ti Abrito A, C, C A, I, R Cabelita Y yo, vamos a todos a quitar Esa cara que tiene para yo De San Juan de Lurigazo Lo bailamos Lo gozamos a mi gente Y cantamos Marino Angelito Viedo Yo recuerdo aquel veneno Que te conocí Pero eso que yo debía Te temí Cada tiempo que distante Solo pienso en ti Es por eso que yo no sé Vivir sin ti Ángeles Como tú 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 Chicharito, con acá Cucidoli, con mucho cariño. Buenas, Toro Loco. Chichero, Chicharito, Yoliza, el nuevo muchachino. Lamento de tu amor, salvarte. De mi alma se la va, y sentir como un timbre se la va dentro de mi corazón. No más fuerza se grabó dentro de mi corazón. Lamento de tu voz al partir. Buenas, Vareta, la gente de San Ilarión. La Chorro, la Malvinas. Lamento de tu voz al partir. De mi alma se la va, y sentir como un timbre se la va, como fuerza de mi amor. Dentro de mi corazón, el lamento de tu voz. Lamento de tu voz al partir. Y lo bailámonos, ¡vamos! Es un camino, mi nación, al escuchar tu amor. Es un camino, mi nación, al escuchar tu amor. El lamento de tu voz al partir. Es un camino, mi nación, al escuchar tu amor. Es un camino, mi nación, al escuchar tu amor. Es un camino, mi nación, al escuchar tu amor. Gracias, Padrino, gracias a producciones tímidos, tímidos producciones, con cariño. Abelito y su amor, Margarita, con cariño. Ay, 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 caramba, qué tremendas parrandas sensacionales, qué tremendos seguidos indiscutibles.